Y se voló a vivir Y se voló a vivir Chola, cantita ¿Dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿Qué lorando es hoy por ti? ¿Con quién te has ido? ¿Qué lorando es hoy por ti? A ver, sos fama ¡Ay, qué bendiga! ¡O, sos, sos! ¡O, sos, sos! ¡O, sos! ¡O, sos! ¡A, del frito! ¡Gracias! 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 ¡Cuando menos lo esperaba, todo el alma yo tenía! ¡Y en el mirar de tus ojos, un gran amor destruido! Por fin tuviste que llegar a mi triste corazón Por fin tuviste que llegar a mi triste corazón Para robarme un besito y después decirme adiós Para robarme un besito y después decirme adiós Por fin tuviste que llegar a mi triste corazón ¡Gracias! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Gracias! 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 Si algún orgullo yo tengo es de ser cúchalo, porque esta tierra va a llorar y no la hay igual, porque esta tierra va a llorar y no la hay igual. A ver sus palmitas. Con sentimiento y paz Los dos dos Alegría, alegría, doña Olga Y esa media abuelita Si algún orgullo yo tengo Es de ser cuchado Porque esta tierra vale una Mi luna la iguala Porque esta tierra vale una Mi luna la iguala ¡Ey! 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 ¡Pare! ¡Vamos a un parido! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Esa es un parido! ¡Vamos! 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 Y se va la pinerita ¡Aretrito! ¡Aretrito! A ver, esta media vueltita Sin celos no puede haber Amor puro y verdadero Porque al amor en la que quiero Se los he pedido también Porque al amor en la que quiero Se los he pedido también Abre esas palmas Alequía, alequía Y lleva la segundita Y el zapateo, zapateo Alequía, alequía Y el zapateo, zapateo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para toda Bolivia Y más allá de las fronteras De parte de Sagitario Mi corazón dice que te quiere tanto Que se ha enamorado de tu dulce encanto Mi corazón dice que te quiere tanto Que se ha enamorado de tu dulce encanto Un cata pastita partina rankit Sua capusaigi Ay hua vitay Un yuririchispa Pusa capusaigi Uta ya mirispa Ay hua vitay Él se zapatea el zapateo Si tanto me quieres linda muñequita Te quiero a mi lado linda naranjita Si tanto me quieres linda muñequita Te quiero a mi lado linda naranjita Un cata pastita partina rankit Sua capusaigi Ay hua vitay Un yuririchispa Pusa capusaigi Uta ya mirispa Ay hua vitay Un cata pastita partina rankit Sua capusaigi Ay hua vitay Un yuririchispa Pusa capusaigi Uta ya mirispa Ay hua vitay Un yuririchispa Pusa capusaigi Uta ya mirispa Ay hua vitay Ay ya Ya no puede la gorda Sácate a mi lado linda naranjita Sua capusaigi Un cata pastita partina rankit Sua capusaigi Ay hua vitay Un yuririchispa Pusa capusaigi Uta ya mirispa Ay hua vitay Alegria 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 Y ven amigos Allí de esta manera Se despide La agrupación Sagitario De Arani Y quien canta para ti Johnny Y se acaba Se acaba Y se va la primerita Y adiós Y adiós Esa fue Y adiós Florecitas hermosas Florecitas hermosas Para la milagrosa Para la virgen El gozario Para la milagrosa Para la virgen El gozario Florecitas hermosas Florecitas hermosas Florecitas hermosas, florecitas quiero yo Para la milagrosa, para la virgen me goza de Dios Para la milagrosa, para la virgen me goza de Dios Zapatma Ya no puede, ya no puede